Usted está viendo un canal libre e independiente Cinevisión, canal 19 Estamos cumpliendo las metas de educación con más inversión en nuestros alumnos Tanda extendida Y más calidad en la enseñanza Gobierno de la República Dominicana Haciendo lo que nunca se ha hecho Cuando vengas al país Puedes traer dólares, euros o cualquier moneda extranjera Y si no pasan de 10 mil por familia, no tienes que declarar Si los valores que traes o llevas pasan de 10 mil dólares o su equivalente moneda nacional Con solo declararlo a las autoridades de aduanas No tendrás inconvenientes ni tendrás que pagar nada Dólares, euros, títulos o valores al portador Puedes traer o llevarlos Y si pasan de 10 mil por familia Siempre y cuando lo declares a los oficiales de aduana No tienes que pagar ni un centavo Dirección General de Aduanas Honestidad y servicio Aeroambulancia Cuando los minutos cuentan Somos dominicanos Somos dominicanos Somos dominicanos Somos una nación Solerana, libre e independiente Y que debemos Defender que sea respetada Que sea amada Con dominianos y dominicanas Que nos duele nuestra patria Y libertad Y somos dominicanos Muy buenos días amables televidentes Este es su espacio Amaneciendo con Deli Erasmo Lo primero es darle la bienvenida Al dueño de este espacio Don Deli Erasmo Que ayer llegó lleno de júbilo Y Ustedes lo tendrán En pocos minutos con ustedes A sabiendas que Viene cargado de información De cosas importantes que decirle De modo que Le damos la bienvenida a tu país A Don Deli Erasmo Y ahorita Ese hombre viene Full de informaciones Importantes que decirle a ustedes Señores el presidente De Haití Michel Martelly Está declarando Apátridas A los hijos de Haitianos Nacidos en la República Dominicana Por no acogerse al plan De regularización Que desarrollaron Tanto la República Dominicana Como Haití De modo que Ahí se va a Producir un impase Donde El ministro El presidente O el director De la cancillería Tendrá que De una manera u otra Ponerse los pantalones Ante esta situación Porque definitivamente Yo no sé lo que hará La República Dominicana Con este caso Porque dice Martelly Que no lo va a recibir En Haití Y qué pena Y en qué momento El jurista Miguel Castillo Panteleón Dijo que la Constitución Haitiana Y la legislación Sobre Nacionalidad vigente En Haití Se fundamenta Como nacionalidad Vigente Como la mayoría De los regímenes Legales En el mundo En el principio De sujeción De perpetua Por lo que No puede Negarse El derecho De ingresar A su país De igual Manera Parece Fue el doctor José Vázquez García Quien llamó Al gobierno Dominicano A no dejarse Manipular Por las autoridades Haitianas Por agentes Internacionales Qué mal Será Para la República Dominicana Que no hemos dado Respuestas Pese a que Esto se produjo Creo que El viernes De la semana Pasado El sábado Y todavía El estado Dominicano No ha dado Una respuesta Contundente Sin embargo Ayer El mercado De la pulga Se desarrolló Con poca Presencia Haitiana Parece que Alguien Filtró Como que De una manera U otra El estado Dominicano O el gobierno Dominicano Aprovecharía La masiva Presencia De haitianos En el mercado De la pulga Y Que lo montarían A la llamada Camiona Pero la camiona Ya no va a existir Porque El 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 director De migración El jefe de migración Pablo Inocente Ya había dicho O ha planteado Que se le tratará Con todas las características Humanas A A estos A estas personas Y yo creo que Este es lo correcto Ahora Que le coloquen Minibuses Guaguas Con azafata Con sándwich Con jugo Para llevarlo Eso está correcto Ahora Los organismos Que luchan Por los derechos humanos También deben Contribuir A que este A que este Viaje De estos haitianos Se haga En paz Y que se haga De una manera u otra Respetando Los derechos humanos De estas personas Por lo pronto Tenemos que Martelí Dice que No va a recibir A los A los A los hijos De haitianos Nacidos en territorio Dominicano Nosotros O el mundo Lo va a declarar Apátrida Porque ni son haitianos Ni son dominicanos Pero ya Varios juristas Dominicanos Han dicho E incluso haitianos Han dicho Que esa persona La ley La constitución Haitiana Permite esto Ojalá que esté aquí Nuestro jefe Que sabe más de esto Que quien lleva la palabra Y que solamente Me estoy haciendo eco De las expresiones De los juristas Juan Miguel Castillo Pantaleón Y José José Vázquez García Que consideraron Que el presidente Mantelí Está declarando Apátridas A sus nacionales Con su Advertencia De que no recibirá A los hijos De haitianos Nacidos en el país Que sea repatriado Y que no Y que de no Acogerse al plan Nacional De regularización De extranjeros Que ejecutó La república Dominicana Durante 18 meses Los abogados Condenaron Esa postura Aunque usted Quiera otra Nacionalidad Nazca donde Nazca Usted sigue Siendo haitiano Entonces Ojalá que Martelí Le dé una Relectura A la constitución Haitiana Para que no Se produzcan Conflictos Internacionales Entre ambas Naciones Pero reitero Los 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 organismos Que luchan Por el respeto De los derechos Humanos Ojalá que se Velen Y contribuyan Con la Deportación De estas Personas Que de una U otra Manera Están Violando Nuestro Territorio Señor Por otro lado El jefe De la Policía Nacional Mayor General Manuel Castro Castillo Dijo Dijo Que La Institución De Lorne Está Revisando El salario De los Ex Agentes Policiales Que prestaron De alguna manera U otra Servicio A la institución Y que hoy Están pensionados Para ver De qué manera Le arregla El salario A esos policías Que tienen salario De dos mil Tres mil Cinco mil Pesos Y yo creo Que se hace Imperioso Necesario Que esos Ex Agentes Policiales Reciban Un salario Adecuado Reciban Un salario Decente Hablo En el acto De remozamiento De las instalaciones Donde funcionan Las oficinas De la Reserva De la Policía Nacional Por institución Que dirige El general Miguel Raúl De la Cruz Reina Luego de Recibir Una placa De reconocimiento Como parte Del acto Que fue Entregado Por el mayor General Feli Elmira González Presidente Del consejo De asesores De repol Y que bueno Y en que momento Y en buen momento El jefe de la policía Habla de De revisar Esos salarios Pero yo creo Que se debe Reunir El jefe De la policía Con el presidente De la república Para que este Aumento salarial Sea En términos En términos Para todos Los policías Ojalá Que nuestro director Le ponga audio A esas expresiones Del jefe De la policía Nacional Para que la gente Este más Orientada En ese sentido Reitero Reitero Que se deben Arreglar Los salarios De todos Los policías Todos los policías Deben tener Un salario Decente No es posible Que estemos Ante un policía Que esté ganando Un sueldo De miseria No es posible Que un policía Pueda susitir Con siete Con ocho mil Pesos de salario Eso no es posible Eso No es posible Que un policía Esté viviendo En esas condiciones Nosotros Hemos dicho Aquí Estamos cansados Hasta la saciedad De decir Que los policías Deben Recibir Un salario Decente Porque el policía Nuestro Es el policía Más decente Del mundo El policía Nuestro Recibe Un salario De miseria Y sin embargo Tiene tantas Responsabilidades Cuando va A cuidar Grandes Capitales Grandes Fortunas Y deja Sus hijos En Guachupita En un barrio Deprimido Sus hijos Que no tienen Ni siquiera Para pagar La El desayuno Que no tienen Recursos Para pagar Otras cosas Que tienen Que salir A arañar Para De una u otra Manera Llevar el pan De cada día A su vivienda A su casa Que esos salarios Deben ser Adecuados Para que el policía No cometa Actos imprudentes Para que el policía Se maneje Adecuadamente Yo he dicho Y estoy cansado De decirlo Que el policía Nuestro Es el policía Más serio Del mundo Con un alma De fuego Con mucha Pero con mucha Miseria En todos los Sentidos Mucha Miseria En todos los Sentidos Y lo ponen A cuidar Grandes capitales Y no cometen Actos reñidos Con la ley Bueno Que hay uno Que otro Policía Que atraca Que asalta Si Es cierto Eso No lo podemos Negar Lo que si Podemos negar Nosotros Es Que el actual Jefe de la policía El mayor general Manuel Castro Castillo Ha estado haciendo esfuerzo Incluso para que se le aumente A todos los policías Pero El presupuesto El presupuesto De la policía Es pequeño Es un presupuesto Que hay que manejarlo Con mucha Retiriendo muchas cosas Y Es el Estado Dominicano Quien debe proveer A estos policías De esos recursos Nunca he estado De acuerdo Con que se haga Una Preselección De aumento Salarial A los policías Nunca he estado De acuerdo Es decir A un policía Que trabaje En la preventiva Se le pague Más que a un policía Que trabaje En los servicios Secretos O en los servicios De investigación Nunca he estado De acuerdo Con esto Y si se revisa En algún momento Si el presidente Lo va a revisar En algún momento Ojalá que lo revise Pero reitero Reitero Los salarios Policiales Deben revisarse Bienvenido Don Deli Buenos días Usted Usted es un hombre De trabajo Porque Como usted Estaba anoche Feliz Con tanta gente En su residencia Levantarse A las 4 de la mañana No es fácil Para venir A su primera responsabilidad Le decía Ahorita A los jóvenes A los jóvenes Televidentes Porque yo estoy seguro Que a esta hora De la mañana Los jóvenes Están levantados De una u otra manera En compañía Con nosotros En Amaneciendo Con Deli Gerardo Que Los salarios Policiales Deben revisarse Buenos días Señores Dime ¿Cómo va todo bien? Todo bajo control Bajo control Los amigos Televidentes Si están despiertos Te estoy seguro Que están despiertos Hermano Entonces Ahí quería concluir Concluyo diciendo Que los policías Son Los agentes Más serios Porque Un arma de fuego Y encima Del arma de fuego Pasando miseria A su familia Y los ponen A cuidar De grandes capitales Es verdad Que hay uno Con otro Policía Que se le va la mano Con un atraco Que un asalto Eso De todo Hay en la iglesia Porque la iglesia Está llena de pederastas Y son menos Con la policía De modo que Cada institución Aquí tiene su Defecto Su debilidad Su debilidad Correo Los principales pillos En este país Son los políticos No son los policías Exactamente Como un policía Por ser un atraquito Por ahí Un asalto Pero Los políticos Son fuertes Ahí está diciendo El padre Pasaron de la miseria La abundancia Que fue Que policía De policía Por eso dice El padre Los atracadores Son los que los policías Cuidan Que andaban En chancletas Y en soletas Desguabinado Expliquele a la gente Lo que era soleta Que es soleta Con una vaga Que hacían De goma De camión Y de carro Con suelo Abajo Una plataforma De goma Y arriba Le ponían tubo De los mismos vehículos Y era así Que andaban Y ahora Exhiben una riqueza Un buen hormigón Abanico Porque me dan Pintuita Antena como un cartón Los que tenían Acceso A caja vieja Porque había Uno que ni cartones Tenían Hoy el lunes El 22 de julio Ni quiero dar La gracia De Amazon Y a Irving Que no vino Hoy Estaba loco Porque ellos Llegaran Cuando levantasen Más temprano Por Habernos auxiliados Durante estos días Estamos aquí de nuevo Pie del cañón Como dice el refrán Para cada día Compartir con ustedes Ideas Opiniones Afectos Y cariños Y Por la otra Para yo moverme Para que ellos puedan entrar Y entonces Vivir y convivir Los unos Con los otros Buenos días Buenos días Tenía una pregunta ¿Cuál es el panorama Político Que tenemos ahora mismo? El panorama Político Panorama Que no hay panorama Que lo que hay Es negocio Político Todo es negocio Con ponenda Yo nunca había visto Un país Un país O un grupo De partidos Subyugar Sucumbir A punto de desaparecer Como resultado De que aquí Nadie quiere Trabajar política Nadie quiere Trabajar política Todo es Arreglismo Y componenda Nadie quiere Hacer lo que Hizo Peña Gómez De caminar El país De punta a punta De visitar Los PRDistas Uno a uno Los dirigentes Las provincias De los municipios Nadie quiere Hacer lo que Hizo Trujillo Que caminaba El país De punta a punta En caballo Y en mulo Y en vehículo Donde se podía Tenía 8 mil Compadres Y 700 mil Aijados Nadie quiere Hacer lo que Hizo Manolo Tavares Juntos Que hizo Un 14 de junio Sobre la base Del contacto Con la gente Y la venta De la idea No había radio Sabía que Ya los sitios Obligados Cara a cara Nadie quiere Hacer lo que Hizo Viriato Fiallo Lo que Hizo Bonelli Lo que Hizo Juan Bosch Que le dio 1700 Vuelta al país Cada año Nadie quiere Hacer lo que Hizo Balaguer Que vino Del exilio Bajo el argumento De que su mamá Estaba enferma Y que él Quería venir A verla Y que llegó No se fue Más Lo que Hizo fue Coger No recuerdo Si fue A Tomayor O la romana Que hizo Su primera Actividad Política Y la Debarataron A tiro Y a piedra Lo metieron Para un patio De una casa Y cuando Sale Se aplacó La cosa Que todo el mundo Creía que Balaguer Le iba a decir Vámonos para la capital Para ver lo que Dijo fue Vamos a seguir Caminando Y contra viento Y marea Caminó Hizo su recorrido Y después Fue presidente Nadie quiere Hacer lo que Hizo Don Antonio Buzmán Fernández Silvestre Antonio Iba a destiempo Y nunca había Llorado Y caminó El país 1700 veces Para ser presidente Primero en el 74 Y después en el 78 Correcto Porque Balaguer Hacía fraude Pero hacía campaña Correcto Y compraba gente Nadie quiere hacer Lo que hacía Jacobo Lo que hizo Salvador Omar Jorge Blanco Lo que hizo Lionel En la primera vez Cuando fue a la presidencia En el 96 Todo es A base De papeleta ¿Por qué? Porque han robado Tanto Los políticos Dominicanos Han robado Tanto Que prefieren Pagar el voto Antes que salir A convencer La gente Incluso La gente Entiende Que la campaña Electoral En los pueblos Es su zafa Para conseguir dinero Han robado Tanto Pero tanto Con mil Con mil Con mil Con cinco mil Con diez mil Con lo que sea El resultado Los partidos Están A donde están ¿Tú crees que Ahora yo lo que quiero saber De dónde tú eres? De Fantino La Piña De Fantino ¿Quién le va a llevar A la gente infantil Vino a votar? ¿Quién? ¿Tú conocías a alguien allá? Que vaya ahí por la mano A decirle Súbete Súbete Muchachos Levántense Coge ese motorista Dale cincuenta pesos Al motorista Él te va a llevar Y te va a buscar Combinen Como cuánta gente Hay adelante Como cien Bueno tú votas Como en dos horas Yo vengo dos horas Buscándle ¿Él tiene que ir a eso? La logística No lo tiene Entonces vamos a meter El veintitrés Él puede hasta ganar Y a Danilo Hugo ¿A quién se le ganó A Balaguer? Exacto ¿Y se le ganó A Hipólito Siendo presidente? También Él puede hasta ganar Lo que yo no sé Es ¿Qué él va a hacer Para ganar? Con una fotito Que yo acabo de ver aquí Lo cierto es que Habina Villa Francisca ¿Y él va a comenzar A ser presidente Visitando Villa Francisca? Él se ha concentrado ¿Un candidato urbano? Correcto En la zona urbana Pero eso lo hago yo Coge para Villa Francisca Lo coge tú te montes En el tren de Lionel Y ya está en Villa Francisca Exacto Que coja para Montecriste Con cien gipetas Que hay que meterle Veinte mil pesos De gasolina Cada una Para que él sepa Lo que es canela fina Porque está en la miseria Es que tiene que echarle La gasolina Claro No 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 Ahí nadie Tiene un peso El estado Le está con un cemento A ellos Pero ese cemento Es una empresa Familiar Y con otros socios Tanajeros A él lo que le toca Una quinita Ahí Con cien gipetas Había veinte mil pesos De gasolina Para pedernarle Y cuando tú Mira alrededor de él Ahí no hay uno Que puede echar la gasolina Y cuando se acaban las gomas Hay que comprar las gomas Y cada vez que se acaban Las gomas Los cuatro meses De caminar para ahí La primera vuelta Fuá Sesenta mil Cincuenta mil Cuarenta mil Treinta mil Veinticinco mil pesos De gomas Y son chinas Si son chinas Si Ahí hay cien gipetas De a cien Cuatrocientas gomas De a veinticinco mil El juego Si no Que se olvide de eso ¿Por qué que Danilo Tiene los niveles De popularidad que tiene? Dos cosas Le está dando comida A los hijos de los pobres En las escuelas Claro Y va todos los domingos A visitar los pobres Que necesitan préstamos Los agricultores Que necesitan préstamos No ha hecho más nada ¿Cierto? Dos cosas puntuales Lo único que la gente Quiere para sus hijos Lo único Es comida Y escuelas ¿No? 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 Todo el mundo Todo el mundo Víctor que le acaba De nacer una carajita Ahí lo que tiene que estar Pensando de cuánto va a pagar Dentro de tres años Cuando la metan en la escuela Sí Y todos los días Lo que tiene que preguntarle A la mujer ¿Se acabó la leche? ¿Con cuánto queda de leche? Más nada ¿Eso así? ¿Tú o el gobernador O el gobernador O el presidente Que hace eso? ¿Le está resolviendo un problema? Tiene la mitad De los votos Seguro Sí No hay que salir a buscar No están ahí No hay que buscar Cada día Sí Los muchachos Están locos Porque no llega el viernes ¿Sabes por qué decir Para no dejar Para no pasar Dos días de hambre Y el viernes Están locos Porque llega el lunes Por primera vez Los muchachos Quieren ir a la escuela Sí Claro Tú y que la gente Pregunta ¿Y ese 90? O que cuando usted Tiene uno Dos, tres, cuatro Cinco O seis muchachos Con el desayuno Que el gobierno Le dará la chapea Las dos En una escuela Nueva Con pupitres Nuevos Y que el gobierno Le dé el uniforme Y le da la mochila Y parte de lo útil Y en algunos casos Hasta escuelas Rapatos dan ¿Qué tú quieres Que haga la gente? ¿Por quién va a votar? ¿Por Lionel? ¿Leonel daba eso? No ¿Por papá? Papá daba eso ¿Por Luis? Luis ha dado nada nunca ¿Vamos a votar por Miguelito? Toda la reelección La impuso el pueblo El pueblo Tan sencillo Tan sencillo Como eso Lo de otro De los demás Son teorías De que eso era un plan Que fueron jodiendo A Lionel Chin a chin Lionel No estaba En su mejor momento Pudo haber sido El candidato presidencial Yo estaba ahí En ese grupo Porque la reelección Porque la reelección Estaba prohibida Y Danilo Tú el que hablaba Con Danilo Decía yo no estoy en eso Cuando Gonzalo Comenzó a decir Que el presidente Está del gobierno El pueblo está loco Con su presidente Yo le dije a Gonzalo Era tú el que está loco Con su presidente Que pueblo el coño Aquí hay reelección Claro Porque eso no estaba Y Danilo Y su cúpula Todos acabando Con Gonzalo Porque hablaba De reelección Todos Incluido el presidente Danilo Medina Echándole boche Párame eso Coño Tú lo que me estás Buscando problemas Pero Dice presidente Es que donde quiera Que yo llego La gente lo que dice Y Danilo Se va a releger Pero fíjese Fíjese lo que usted señala En principio Del activismo Del activismo político Que no quieren hacer política Pero el que estaba En contacto Con la gente permanente Era Gonzalo Claro El que va A los pueblos Con la patrulla Con las obritas Con las escuelitas Supervisando sus cosas Por eso Lo del activismo Cuando el presidente Iba a los sitios Decía Hay que rehabilitar Un camino vecinal Diego rehabilita Obras públicas Correcto Presidente Un puente Quiere que va a ser Puente Obras públicas Una carretera Obras públicas El activismo El activismo Por estar ahí Entonces quiere que va Después Obras públicas O las supervisores Como Miguel Pimentel Caren No es político Sí No se dio cuenta Que el pueblo Estaba loco Con su presidente Correcto Por la presencia El activismo Entonces Franklin Franklin le echó Unos goles A Gonzalo Gonzalo le dice Don Franklin Yo lo respeto mucho Es dueño De este partido Porque no se daban cuenta No se daban cuenta Entonces la realidad De la reelección Es esa No es otra Que plan contra Leonela Que plan Todo es del plan De quien Y aquí estaba la multitud Como se llama la otra cosa Estoy alto Estoy alto Eso significa nada Y Teregato Y Percival En el Parque La Lira En el Parque Independencia Y en el Parque Colón Nunca reunieron Más de 700 gente No Redes sociales Eso lo tumba gobierno ¿Por qué no le hacen Campaña en contra Danilo? Para que lo tumbe Coño amigo Pero claro Porque Danilo Está dando comida A los pobres Y financiamiento A los productores Punto No hay campaña Que valga Y tiene la presencia Que está yendo ¿Y por qué No se dedicaron A cultivar Los 8 años De gobierno De Leonel Fernández Ahora en la pre-campaña Para que Leonel Compitiera con Danilo ¿Y cómo es posible Que un presidente Como Leonel Fernández Que tuvo 12 No pudo competir Con uno Que nada más Tiene dos ¿Qué pasó En los 12? Que con 12 Se le impusieron En eso Que tiene que pensar Leonel Fernández No en otra cosa Correcto Pero que yo Deje de hacer Que lo hizo Danilo Que en dos años Me borró Los 12 años De gobierno La presencia semanal Porque eso es lo que pasó Es que en dos años Tumbaron en 12 Sí Que yo dejé de hacer En dos años Se lo llevaron en dos años Es más En los primeros Nueve meses Ya Danilo Perfilaba Un 80 Un 90 Solo Correa Competía con él Y la rusé Cuando entró Y la bachelé En Chile Y comenzó Danilo Con su brinquerita En vez de criticarle La brincadera Dice Coño ¿Y el pueblo Quiere que el presidente Brinque? Sí A la gente le gusta Y se siente bien Porque cuando lo ve Brincando un charquito ¿Sabes que es humano? Se ve el vicio Se te ve tú mismo Sí Se ve que es humano Cuando lo vea Bajándose en una palizapa Hay una plantación De tallota Humano Y te vas mirando Coño Pero los presidentes Hacen eso Correcto Porque cuando Hipólito Lo comenzó a hacer Que estaba en el cielo En popularidad Vino la cosa esa De la crisis bancaria Y se lo llevó Lo tomó José Danilo Está haciendo Lo mismo que comenzó Hipólito a hacer Cuando era presidente Sin la chercha Sin el relato Y sin la crisis económica Eso le ha producido Al lo cierto Mucha popularidad No hay estridencia Gubernamental La gente no oye Diciendo Un escándalo Que José Ramón Se está llevando Lo que dicen Que se llevaba El otro La gente No habla Del de agricultura Como hablaba Del otro La gente No habla Del del banco Agrícola Como hablaba Del otro La gente No habla Del del banco De reserva Como se hablaba Del otro Entonces Leónel Fue una víctima De su entorno Lo dañaron Porque el ejercicio Gubernamental De Leónel Fue muy bueno Muy bueno Porque le completó Al país Lo que al país Le faltaba En materia De vía De comunicación Se lo completó Se lo completó Fue un gobierno bueno Cuando Leónel se fue Salió con un 70 Y cuando fue A la reelección Fue alío Con un 55 Su reelección Pero la gente Siempre tenía Una queja Porque Danilito Lo veía Danilo Lo veía Danilito Danilo Es un mijijo Eso no tiene carisma Y que se yo Que Eso no le gusta a nadie Es algo Es visco No mira de frente De todo Lo he criticado Impólito Con un 60 Falso Y Danilo Con un 25 Real El resultado La reelección Se impuso Sola 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 Y porque Esos 50 Diputados Que tiene Danilo Sus últimas Dos elecciones Es a base De trabajo Que le han logrado Si Porque no eran Del grupo De Leónel No Esos 50 Diputados De Danilo Son 50 Trabajadores Políticos Tú que a Remillo No le dían Lo cuarto Para que se Religiera Alfredo Martínez Tampoco A Tulio Jiménez Tampoco Porque no era gobierno Todavía No eran gobierno No eran gobierno No han ido a elecciones Con gobierno Entonces se divide la vaina Y el onelismo No sabe hacer Campaña Sin gobierno Si el presidente Está regular O bien La campaña Fue fácil Con un dólar Al 60 En el 2003 Claro Porque tiene su talón De aquí Y con un Danilo Jefe de la campaña Y del proyecto Leónel Junto con Leónel En la calle Claro Cuando se va Al Danilo La reelección Se impone Sobre la base De una gestión Aceptable De gobierno Porque hay que decirlo Claro Lo que pasa Que la gente No se daba cuenta Que había otra forma De gobernar Que le ha gustado Más que la de Leónel Porque quede claro Eso No es que la gente Valora más La gestión de Leónel Es que le gusta más Es que le gusta más Esta Porque le resuelve El problema Básico de vida El día a día Comida Para los muchachos Y financiamiento Para los productores Pobres Más nada No y además De eso Y una presencia De un presidente Que está ahí Semanal Que está ahí Ahora está en Montecristi Semanal Ayer Montecristi Bregando con los productores De Alcaparra Que la gente Le preguntan Pero y que es lo que Está haciendo Danilo Para seguir creciendo En las encuestas Eso nada más Tú el que venga Y no haya eso Está preso Se lo llevó Bijúa Como dicen Neiva ¿Quién es Bijúa? Yo voy a preguntar El diablo En Neiva El diablo Le dicen Bijúa Sí Lo llevó Bijúa Ahora bien Independientemente La gente siente Que hay más movilidad En el gobierno No la gente cree Que hay menos dinero Correcto Y es verdad Que hay menos dinero Correcto Pero tres muchachos Comiendo en la escuela De una casa Es un cheque De 10 mil pesos Más el bono lugo No hay efectivo Efectivo no hay Efectivo no hay Es de un gobierno estreñido No hay circulante No hay cuarto A este gobierno Hay que meterle un pulgante diario A ver Y ni así Está pago que está Zen Con coco guayado Está pago Pero tres muchachos En la escuela Con dos comillas Con 10 mil pesos Al menos Y cuidado Y la guardería Agreguele la guardería La guardería Que todavía no son la cantidad Van como 15 o 20 Que soy yo Pero la guardería Resuelve Pero cuando tú metes Y que yo no sé Qué capacidad Ni en la bendita guardería Esa Creo que 200 muchachos Esos son 50 familias De a 4 Que mucho Eso es mucho Cuando tú le resuelves Resuelve A 50 familias Cuidarle al muchachito Para que tú vayas a trabajar A producir Multiplícalo Por el número Que usted le dé su gana Ahora Danilo Tiene que dedicarle Un poco de tiempo A la seguridad ciudadana Un poco Un poco a la seguridad ciudadana Un poco de esfuerzo O sea A toda esa cosita De la brincaderita Y la escuelita Agrégale la Barrigol La renegociación Del contrato Muy bueno Por cierto Agrégale La negociación De la deuda Con Venezuela Con Venezuela Que de 4 mil La pagó Con 1.900 Con bonos Con bonos Con bonos Sustituyó Una deuda De 4 mil Por una deuda De 1.900 Y agrega De lo de Loma Miranda Que cuando el país entero Se puso en contra De Loma Miranda Y echó para atrás Lo de Loma Miranda Falcón Briggs Que se vaya Claro Que se van a perder 3 mil 4 mil millones de dólares En 20 años No lo ganaremos De otra manera Ya no ganamos 2 mil Con Venezuela Y le estamos sacando 5 mil más A la Barrigol Que nos tocaban Eso cubre Los 6 mil De allí De la cosa Correcto Y ahora viene Lo de Bahía de las Águilas El gran boom 5 provincias 25 años 5 provincias Se desarrollarían Con una negociación Justa Para una Independencia Porque Hay que estar claro Van a compensar A los tenedores De títulos Yo creo que justo Porque sus títulos Eran legales Y ellos han Cedido judicialmente Están haciendo creer Que eso es un pleito En la justicia No, no Eso es procedimiento Judicial Para cumplir Para que nadie Después aparezca Diciendo Esto es mío Va a sacar ese caso Definitivamente Claro que sí Esto es tan así Que se está Se está judicializando En baquetes Que es una vaina Que no puede ser Tendría que ser Un juez O cada uno Exactamente Independiente Y lo están haciendo Como independientes Pero esto junto Hay puro Pichardo Rico Millonario Póngase Que le paguen A 5 dólares El metro No, eso va De 3 dólares Hasta 8 dólares Dependiendo De la ubicación Geográfica De las tierras Eso es mucho dinero El que tiene Por ejemplo Un millón de metros Calcúrelo O si está en el de 8 millones De 8 dólares Tiene 8 millones de dólares Si está en el lado de A3 Tiene 3 millones de dólares ¿Cuánto? ¿Y a quién le va a dar el gobierno Ese polo turístico? Hay varios pools de empresarios Nacionales y extranjeros Están esperando Con los cuartos en la gaveta Eso es una panacea Porque ahí el turista El inglés sobre todo Que no viene a la República Americana mucho Va a tener sol permanente Claro ¿Eh? Entonces ya yo le mencioné 5 cosas Que hicieron la reelección sola Correcto La escuela Los brinquitos Barrigol Venezuela Y Loma Miranda Hicieron posible la reelección Claro Claro Se puede buscar Es otra explicación Es hacer ciencia Donde no se necesita Cientificidad Como diría Sí Sí Pero menciona Que también hay que ver La inactividad Del presidente Leonel Fernández Que permitió esto Porque entiendes Entiendes Son dos años Y el presidente Leonel Fernández Amparado en el recurso De que no había reelección No se atrevía A activar políticamente Él activó Muy conservadoramente Nosotros tuvimos Alrededor de un año Un año y tres o cuatro meses Recorriendo el país Con Leonel Porque si no había reelección Había que estar con alguien Sí Pero tímidamente Y que es fácil Pelear de abajo ¿Y el canque? Eso no es fácil Pelear de abajo No es fácil Y todo cuesta Porque hemos acostumbrado A la gente A pagarle Ir a una reunión A pagarle Ir a votar Y a pagarle Decir Dame a su senador El que tú no le das 100 pesos Nunca va a decir Que tú eres senador No Eso es así Entonces como nadie va por gratuidad Como dice Marcial El resultado es que cuando tú tienes que ir de abajo Cada vez que tú se halla la gaveta Se van tres millones Cinco millones Medio millón Un millón Trescientos mil Cincuenta mil ¿Y esos cuantos se van deprimiendo? Entonces no hay fortuna que aguante eso No hay fortuna que aguante eso Dos años sacando Un día mucho Cuatro Cuatro años Y Félix con un fiscal atrás Y Víctor Díaz con otro fiscal atrás Yo tengo un amigo De lo que fue el ministro Cuando le iba a ver Yo los otros días le cortan la luz Por cuarenta mil pesos Y tú se lo dices a la gente Y no lo crees ¿Cómo hace? Claro O sea podemos concluir entonces Salir huyendo a buscar cuarenta mil pesos Porque le cortaron la luz Podemos colegir entonces Díaz Que independientemente de todo Los planteamientos que hemos hecho aquí Recuerda que yo le pregunté Sobre el panorama político que había en la República Dominicana No hay panorama Y usted dijo no hay panorama Porque los políticos de aquí no quieren trabajar No quieren trabajar No quieren salir para la calle Buscar el voto cara a cara Oye tú no ves como Reinaldo y Francisco Javier Sucumbieron En el primer tramo Ni hablar de este visto que el monta Y ellos se suman a la reelección Como cualquier infeliz de barrio Yo nunca había visto una cosa similar Sin ofrecerle nada No y sin pelear Y sin pelear ¿Qué significa eso? Que no son proyectos Si tú decides hacer política ¿Qué tú vas a buscar ahí? ¿Cuál es la perspectiva? Que dentro de tres años Leónel Tenga un noventa Y ellos se le agreguen a Leónel En lo mismo O que Danilo quiera seguir Porque sigue con un noventa Y se imponga de nuevo la reelección Y ellos se le agreguen a Danilo Entonces vete con Danilo Desde el principio Entonces no son proyectos No son proyectos No son proyectos No son proyectos Y si no se deciden Hacer proyectos políticos ¿Una cual es el resultado? ¿Cuál? En el 20 Leónel Sí, bueno No hay más O Danilo 4 Más otra vez El activismo político Y entonces cuando tú le dije Se van para la reelección Francisco Javier Se puso enemigo mío Porque yo le descubrí Su primera reunión en el palacio Y lo dije en el sol de la mañana Y él llamó y me desmintió Y fue el primero Que se hizo manifestar públicamente A favor de la reelección Porque Reinaldo resistió Hasta el último momento De palabra, ¿verdad? Claro De teoría sobre todo Pero cuando él vio que Francisco Se tiró del barco Y temprano Y al lado de Danilo Puede haber una silla vacía Se tiró de él también Pero claro Y Temo como nunca estuvo en barco No, porque nunca fue proyecto No, Temo ni llegó al muelle Habían cuatro en la otra Jimena y compañía Entonces La expresión de Gonzalo Que la dijo Y no sé cómo le salió El pueblo está loco Con su presidente Impuso la reelección Y Leónel Un día Va y jondea Un discurso Se barricada El lunes Y el miércoles Firmó el papel Y cuando yo dije Hay una negociación cierta En la que se van a repartir Las posiciones electorales Salió Vinicito Y me acabó Resultado Tuvo que irse del PLD Vinicito Porque había gente Que estaba convencida De que eso no iba De que eso no era posible Pero yo que estaba ahí Sabía que se estaba haciendo Y sabe Rafaelito Núñez Deli Nuevo Cero De Leónel Fernández Esa negociación No existe Eso es falso Esperemos Yo lo que quiero saber Es como Rafaelito Le va a dar la cara Al país En alguna ocasión ¿Quién es Rafaelito? Rafaelito Núñez Mi hermano ¿Y cómo gravita Él en la política? No, él es el vocero De Leónel Y como yo no era vocero Él dijo que no había negociación Leónel filmó ¿Vocero de Leónel? Entonces Edi Mateo Que filmó primero Se lo quieren comer Y usted no firmó también No Entonces Edi Mateo Tenía que firmar Después que Leónel filmara Eso es para aprobar La reelección Pero es una negociación Individual Individual Pudo haber sido Colectiva Pero Si yo quiero Sobrevivir Como senador Tengo que firmar Y cada vez que nos juntamos Salimos más firmes Firme Y en la Y se va Adrián No está firme En esa tajona Adrián Y firma En vez de firme Me firme Y se fue firme Me firme Me firme Me firme Me firme Me firme Senador Senador Y viene el juidero Calito Castillo ¿Y lo cual? Firme Me vio en su papel Y firmó Y viene la daña Manuel Paula Firme Firme Y firme Manuel Paula Es el de Neiva Es Neiva Y ahí se iban a quedar Tres gatos Tres senadores Yo creo Tres gatos No más de tres Varguita Sonia Y Feli Y Feli Después los otros Todos iban a firmar Y se iban arreglando El mundo Y ellos fuera El único que fue El único que tuvo El valor Y el coraje De ella decirle a Leonel Ferdán Y a Leonel En su cara Negocio con Danilo Que la reelección Pasa contigo Vicente Fue quien José Fran Al Golo Peñaguaba Peñaguaba Oye Presidente No se lleven Estos senadores Estos diputados Aunque vengan aquí Todos los días Todo tan firmado Se va La reelección Contigo O sin ti Y Danilo Va a dar las elecciones Contigo O sin ti No presidente Eso no pasa Pero todavía El último día El mismo día ¿Por qué no me va a olvidar Que me llama Orlando Espinosa Senador de Mi hermano El diputado De San Cristóbal Sí exactamente Orlando Motica De Villameya Y Cosme El de Nagua Que hablaron Con Leonel Fernández En una actividad De las Madres De Cruz y Miniana ¿De las Madres era? Sí Actividad de las Madres Cruz y Miniana Sí Entrega ahí Gracias a una actividad Pero Sí Que fue el presidente De Leonel Fernández Y allá me llama Con Mayo Orlando De él Eso no es verdad Lo que tú estás diciendo Esa negociación Yo acabo de hablar Con Leonel Está bien Yo Te doy El beneficio De que tú tienes que Creerme en Leonel Que en México Porque él es tu líder Claro Pero firmó No importa Que él diga Que no Pues yo había visto El documento Coño Y cómo va a decir A mí que no está negociando Si yo vi el documento Yo lo vi Y sé quién hizo el borrador Y vi el borrador De los 15 Y el borrador Es el resultado De una semana De cambio No Danilo Mire presidente Danilo Leonel quiere esto Dile que no No, no Dile que eso no Que esto sí Y que yo quiero esto Y vení con el papel De nuevo para atrás Y después que a la misma hoja Le borraron Y le agregaron Los 15 cosas Que son 17 Se hizo un borrador El limpio Y yo lo vi Por eso que tú Con el satélite De la bola de cutuca Por eso yo dije Que había una negociación Porque yo vi lo que decía Y por eso Antes del comité político Leí el documento Y yo lo leí En el sol de la mañana Porque yo lo tenía En la mano Y todavía ese día Que yo leí la vaina En el sol de la mañana Estaban diciendo Que no Que no había negociación Coño ¿En qué diablo Tú vas a creer? No El propio Leonel Diciendo Que no había Y al otro día Firma el papel Del coño ese Así no La verdad Que es un mal presagio Para la gente Que sigue A esos líderes Es un mal presagio Para la gente Que sigue a esos líderes Porque entonces Te están dando mentiras Pero entonces No era mentira Era que no querían No era el momento De decirlo Sí Entonces No supieron Manejar el truco Porque yo sé Que la vida es truco Y la política es truco Pero hay momentos En que ya el truco Hay que revelarlo Claro Entonces aquella persona Que es comunicador Que se llama Rafael Núñez Quedó con la cara larga Yo no sé Cómo va a volver A salir A ser vocero De nada Y Vinicito Me llamó a mí Me están sorprendiendo En tu buena fe Yo coño Vinicito Leónel negoció Yo no sé Por qué no se lo ha dicho A ustedes Porque yo sé Que negoció No Eso no es verdad Vinicito Te vas a tener Que ir Del PLD Porque Leónel negoció Y yo sé Que tú no vas a aceptar La negociación Te vas a ir Dile a tu papá Y a Pelegrín Que se preparen Que ya se fueron Del gobierno Y ahora se van a ir De la alianza Ahí está el resultado Yo no sé Si él está mirando El programa Esta hora O si lo verá Más tarde Cuando subamos YouTube Pero él lo sabe Yo se lo dije Yo acostado En mi casa A ver Y una sorprendiendo De buena fe Ahí están los hechos Ahí está la realidad Reales En una encuesta Que hace hoy El periódico El día Y Y el arreglo Lleva una parte Económica también Ojo Esos son los otros Dos puntos No, no Una parte económica Ojo Una parte económica Que quede claro Entonces el pobre Víctor Sánchez En el precipita Y renunció Un hombre que tenía Su candidatura A diputado Sin problema A asegurar en ASO La popularidad De Adelio Dice que está bajando Luego de aprobada La relación Dice que está bajando Considerablemente Yo no he visto En Cuerna Porque yo estaba Fuera del país Tres semanas Pero yo estimo Así A la vista Que Danilo Debe haber bajado Entre 12 Y 14 puntos Eso es mucho A 10 meses O entre 9 y 14 Sumamente peligroso Peligroso Se bajó con la pantalla Se fue Fue aquí Fue aquí Sin señal Entre 12 Entre 9 y 14 puntos Estimo yo Y les repito Yo no he visto Encuentas Pero es normal Es el reflujo De las cosas negativas Que ha traído A la reelección Que son muchas Señores Gracias por su atención Nos vemos mañana Gracias de nuevo A Ilvin y a Damaso Por haberle estado Con nosotros Damaso va a venir Siguiendo algunos días Porque ya la edad No le permite Levantarse tan temprano Señores Nos vemos mañana Buenos días Usted está viendo Un canal libre E independiente Cinevisión Canal 19